El 49% del gasto energético de una vivienda corresponde a los consumos de calefacción y 1.700.000 viviendas en España con calefacción y agua caliente central pueden reducir ese consumo con equipos de medición individual, repartidores de costes de calefacción en radiadores o contadores individuales de calefacción. Con ellos, cada vivienda regula individualmente el uso de la calefacción y, consecuentemente, paga proporcionalmente al consumo real. Estos equipos serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2017, según recoge la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Se calcula que cada familia podrá ahorrar 220 euros al año. Pero en las viviendas con estos equipos ya instalados no solo se valora el ahorro económico. Aparte del ahorro económico que supone el poder controlar tu propio consumo, lo mejor es el bienestar, el bienestar, la sensación de confort que consigues pudiendo graduar la temperatura que quieres y cuando la quieres. Para que estos equipos cumplan con su función es fundamental una instalación profesional, fiable y con garantías de calidad. Por ello, AENOR, en colaboración con la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción, ha desarrollado una nueva marca N. Esta certificación acredita la calidad de los equipos, su correcta instalación y el rigor en la medición de los datos y en el reparto de los costes de calefacción y agua caliente sanitaria. Para la concesión de estos certificados, los servicios técnicos de AENOR analizan la actitud de los equipos de medición, realizan visitas a las viviendas donde han sido instalados y ya en las oficinas de la empresa verifican que el servicio de medición y reparto de los costes se ha desempeñado correctamente. El certificado tiene una vigencia de tres años. Anualmente, AENOR realizará la supervisión de los equipos e instalaciones en viviendas elegidas al azar para comprobar que se siguen empleando los procedimientos adecuados en la medición, reparto, liquidación y atención al cliente. Todos son ventajas. Se estiman ahorros de unos 200 millones de euros al año en calefacción, la creación de unos 2.000 empleos en unos 5 años y un efecto medioambiental muy positivo evitando la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año.